La zona del mar Al ir y venir Parecen buscados La reina del mar Las olas del mar Al ir y venir Parecen buscados La reina del mar Tongo lele Tongo lele Tongo lele Tongo lele Hay fin Paraíso Dorado bajo el sol Al arrullo De las olas del mar Tongo lele Hay nació Pero un día Lluvioso El día soñó Un hambriento Y enorme gavilán Que con ansia La iba a devorar Y una noche Tongo lele Tongo lele Tongo lele ¡Vamos! ¡Vamos!